Quiero alentaros vivamente en la auténtica devoción a María, modelo de nuestro peregrinar en la fe, así como en vuestros propósitos, como hijos de la Iglesia y como fieles laicos asociados en vuestras hermandades, a dar testimonio de los valores cristianos en la sociedad andaluza y española. Vuestra devoción a la Virgen, manifestada en la romería de Pentecostés, en vuestras peregrinaciones al santuario y en vuestras actividades en las hermandades, tiene mucho de positivo y alentador, pero se le ha acumulado también, como vosotros decís, polvo de camino. A este polvo de camino que es necesario purificar, es necesario, pues que, ahondando en los fundamentos de esta devoción, seáis capaces de dar a estas raíces de fe su plenitud evangélica. En efecto, desligar la manifestación de religiosidad popular de las raíces evangélicas de la fe, reduciéndola a mera expresión folclórica o costumbrista, sería traicionar su verdadera esencia. Es la fe cristiana, es la fe cristiana, es la devoción a María, es el deseo de imitarla, lo que da autenticidad a las manifestaciones religiosas marianas de nuestro pueblo. Señor, os invito por ello a todos a hacer de este lugar del Rocío una verdadera escuela de vida cristiana que se traduzca en verdadero dinamismo apostólico. Por mi parte, y apelando al sentimiento más profundo que, como cristianos y rocieros, lleváis en el fondo de vuestras almas, quiero alentaros a reavivar en vosotros el amor y la devoción a María, por ella a Cristo, dando así también testimonio de una fe que se hace cultura. Amén. Gracias.